El nombre de Andrés Manuel López Obrador volvió a relucir en el juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán, que se lleva a cabo en Nueva York, Estados Unidos. Un documento de la Corte, obtenido por Vicenews, no sellado por los fiscales federales de los Estados Unidos, menciona un soborno presuntamente pagado por el hermano menor del narcotraficante, Ismael L. Mayo, zambada a una persona anónima que trabajó en la fallida campaña presidencial de 2006 de López Obrador. El supuesto soborno al individuo que trabajó para López Obrador en 2006 fue supuestamente entregado por Jesús Reinaldo Zambada García, también conocido como el rey, un miembro del cártel de Sinaloa de alto rango que testificó contra el Chapo en noviembre. Pero, esto no es nuevo, en noviembre un exaliado del Chapo Guzmán, testigo del gobierno en su juicio dijo que el cártel de Sinaloa pagó unos millones de dólares en sobornos a Gabriel Regino, que fue asesor del presidente electo. Andrés Manuel López Obrador Regino era ex subsecretario de Seguridad Pública de Ciudad de México durante el mandato de López Obrador como alcalde, porque parecía que, iba a ser el próximo secretario de Seguridad y se le estaba pagando para nuestra protección. De acuerdo a dicho portal, un portavoz de López Obrador se negó a comentar, citando el hecho de que las acusaciones provinieron de un testigo protegido en un juicio que no se lleva a cabo en México. ¡Suscríbete al canal!